Música So, hey guys, welcome to my channel, Swagat is a new vlog, and my first moto vlog is my first moto vlog, and I don't have a camera from my camera, but I don't have a camera, but what do you say? I have a GoPro, so I'm shooting my camera, so I'm shooting my camera, then I don't know how it will be, and how it will be, because I'm filming the sound, so I'm not sure how to comment, and if you like this video, I'll be there, then I'll show you the video, ¡Suscríbete y suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! el borde, el borde, las las puertas de la ayuda hay que agarar el petról, hay que agarar la gas, hay que agarar el agua, hay que agarar el petról, hay que agarar el petról, el petról se va a dar a la de la la, hay que agarar el petról, ¿Vale? ¿Vale? Si, ¿gués? ¿Vale? 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 Vamos a ir a la parte de arriba. Ok, vamos a ir a la parte. Vamos a ir a la parte de la esta. Entonces, vamos a matar. y 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 ARRANDA yo solo entran a knappe 2 y 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